¡Ale, pues compadre! Por ahí iniciamos esta bonita noche. Por aquí agradeciendo Master Radio, Master Prom, por ahí compadre, 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 por la invitación desde Colotán, Jalisco, para todos ustedes. La única banda con los lámparos, compadre. Iniciamos, iniciamos esta noche por ahí. Invitamos a toda la gente que nos está mirando por ahí. Métanse, métanse a Master Radio, por ahí, denle like, compartan. La única banda con lámparos, todos ustedes, compadre, iniciamos esta bonita noche. ¡Suéltela, compadre! ¡Suéltela, me valiente! ¡Vámonos con esto! ¡Suéltela! 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 ¡Vámonos, levanta, vamos con esto! ¡Vámonos, levanta, vamos con esto! Iniciamos esta bonita noche. Saludamos a toda la gente por ahí que nos está mirando por este medio. La única banda con los lámparos, todos ustedes, el peritito con el lámparo, listo. ¡Vámonos! ¡Suéltela! ¡Suéltela! ¡Y es la única banda con los lámparos, gente! ¡Y qué sé, ahí está! ¡Ánimo, compadero! ¡Vistela, bonito! ¡Se vale, se vale a bailar, compadre! ¡Buenos, no! ¡Ánimo, compadre! ¡Villie, tráigase los botes! ¡Aquí no los agarramos! ¡Eso, no veras! ¡Viva, no! ¡No! ¡Vaya, compadre! ¡Vamos a mandar saludos a toda la raza de Caolacán, Molisco! ¡A la raza por aquí de Teresa, Andrés, Concono! ¡Es un gusto estar aquí con todos ustedes! ¡Por ahí de la reciente habitación, por ahí a todos ustedes, compadre! ¡Qué son! ¡La raza de Caolacán, Molisco, también, thalman, compadre! ¡Santa María de Caolacán, Molisco! Muchas gracias, muchas gracias por el apoyo Es la única mano que me lo dan